¡Aplausos! 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 Tan todos vueltas enteras, tan todos vueltas enteras La chichita hay que tomar, la chichita hay que tomar Que no sea por ganancia, que no sea por ganancia Sino por participar, sino por participar Ya me encuentro borrachito, ya me encuentro borrachito Después de tanto bailar, después de tanto bailar Los dos con mi caballito, los dos con mi caballito Ya me voy a mi lugar, ya me voy a mi lugar Qué contento que me voy, de este pueblito alejado Este otro año volveré, si es que me encuentro invitado Qué contento que me voy, de este pueblito alejado Este otro año volveré, si es que me encuentro invitado Qué contento que me voy, de este pueblito alejado Este otro año volveré, si es que me encuentro invitado Qué contento que me voy, de este pueblito alejado Este otro año volveré, si es que me encuentro invitado Oye Jorjito Díaz, esa vueltita mi hermano Y mi amigo Marcial Villanueva Izquierdo Mi amigo César Quiliche Volarios Rufino Quiliche Samuel Oriones Rufino Quiliche Rufino Quiliche Rufino Quiliche Rufino Quiliche Rufino Quiliche Gracias por ver el video.